de dar a conocer información sobre algo que está aconteciendo no nada más aquí en la Torián en todo el estado, diferentes estados de la república americana que es la enfermedad, la fiebre del famoso mosquito de chikungunya que ha estado afectando a gran parte de la población no me van a dejar mentir, por ahí tenemos algunos compañeros maestros que ya han padecido esta enfermedad tenemos alumnos que están sufriendo de esta enfermedad para lo cual se han dado muchas recomendaciones recuerden que el sector salud ahorita ha estado dando mucha información por ahí el personal de paludismo de igual manera, desgraciadamente en este sector no tienen los recursos miramos la semana pasada que vinieran a fumigar antes de que entráramos a clases precisamente por este mosquito desgraciadamente no cuentan con los recursos no tienen el material, no vinieron pero ahorita por parte del ayuntamiento hay una información que se está siendo generalizada gracias señor director buenos días niños, profesores, muy buenos días buenos días a todos hoy, en representación del presidente Alberto Tavares de Nero comenzamos a lo largo y ancho de toda la cabecera municipal que mundialmente y las comunidades más grandes que componen nuestro municipio una cruzada este planteamiento que les vamos a hacer es similar al que el presidente se llevó a cabo algunos meses atrás con el amigo del personal de la dirección de educación sobre la información de la violencia escolar es un tema más o menos parecido ¿cuál es la finalidad? ustedes saben como ya lo explicó el profesor Agustín a que le agradezco mucho que nos haya permitido iniciar hoy aquí con ustedes este gran trabajo que nos ha encomendado el presidente referente a la enfermedad transmitida por vectores que dicen los que salen de estos o sea, por piquetes de mosquitos que se llama chikungunya lo que tenemos que hacer como no tenemos personal para tocar cada puerta de cada casa de un municipio los principales el principal personal con el que vamos a contar para poder hacer frente a esto que pudiera hacerse grande si no tenemos cuidado es ustedes ustedes niños van a ser los jefes de esta batalla que hoy comenzamos ¿por qué ustedes? porque ustedes así como el mosquito nos transmite la enfermedad ustedes van a transmitir la información a sus padres de familia para que tengan cuidado y los puedan cuidar a ustedes ¿me explico? ¡Sí! bueno hoy quiero agradecer al personal de la escuela Salvador Allende Gómez al personal de la escuela de enfermería que voluntariamente nos están ayudando y nos van a ayudar para llevar a cabo esta gran tarea que tenemos como ustedes sabrán el tiempo no es nuestro mejor aliado ¿por qué? hemos tenido muchas personas que han tenido síntomas sin que pudiéramos en un momento dado comprobar si eso no chikungunya pero como no nos vamos a esperar para saber si son o no los casos el presidente Heriberto Cavares Evi como lo conocen ustedes nos ha dado la encomienda de venir a cada una de las escuelas con la ayuda de nuestras familias enfermeras para que a ustedes les digan qué tenemos que hacer en caso de ¿qué va a pasar? bueno así como no tenemos personal nosotros para tocar las puertas pues tampoco tenemos personal suficiente para cuidar cada una de las casas de esta ciudad por ello ustedes van a llevar a cabo en sus casas cada una de las actividades que se necesitan hacer para que el mosquito no los pique entonces ellos me van a dar la explicación más a detalle sin embargo les comparto esto es muy importante porque con la ayuda de ustedes con la ayuda de nuestras familias enfermeras estamos seguros que en menos de una semana recorrimos todos los hogares de esta cabecera municipal ahora en relación al comentario que acertadamente se hace nuestro único director de la escuela es efectivamente Vectores no cuenta con todo el material para poder hacer esta tarea sin embargo ya comenzaron ya tuvieron pláticas con la Secretaría de Salud del presidente ya vio todo en la próxima semana veremos ya algunos resultados pero hay que decirle a la sociedad no es suficiente con llevar a cabo la humilación o la nebulización como ellos le dicen ¿por qué? porque la nebulización mata al mosquito que anda volando pero el que ya está en el agua no por ello la ayuda de ustedes es muy importante para que esto lo podamos hacer y evitar que ese mosquito se reproduzca debemos de saber que ese mosquito cada tercer día deja 150 hitos sembrados en el agua cada uno por ello es importante voltear hasta las cocholazas que quedan ahí cuando llueve por eso les decía que el tiempo no es nuestro mejor aliado porque ahorita no comienza la temporada de lluvia pero el día que comience va a haber chacitos de agua limpia porque es un mosquito del estado por donde quiera va a haber por ello es necesario que nosotros comencemos ya en nuestros propios hogares a descacharizar esa información más detallada se les van a dar nuestros compañeros yo les comparto la ayuda que nos brindan ustedes profesores es muy importante para nosotros es muy importante y para todos recordemos que la autoprotección es básica para que no nos pueda pasar nada ninguna enfermedad no vamos a pelear no solamente con el sacudo de la chico también el de dengue que es otra enfermedad es diferente entonces deben de tener muy claro ustedes mismos la limpieza en sus hogares es importante es importante a esto los especialistas le llaman que es un manejo físico de prevención de endemias no es una epidemia todavía gracias a Dios es una enfermedad pues vaya que anda de moda y que anda circulando y el procedimiento con el cual nos van a ayudar los profesores nos van a ayudar ustedes es el siguiente mis compañeras les van a dar la información ustedes lo van a tomar en su libreta como si fuera una tarea lo llevan a su hogar se lo demuestran a su papá lo que deben de hacer el papá les va a firmar de recibido para que nuestros amigos profesores tengan claro de que ustedes ya cumplieron con eso y así eso que se llevaron ustedes en esa audita se verán de recordárselo todos los días a sus papás a los que se enfalen todos los días deberán de decirle que debemos de hacer eso y ustedes se lo deben de aprender porque esta enfermedad llegó para quedarse ¿entiendes? ¿qué modo? les tocó a ustedes empezar con esto y es bueno que desde hoy comiencen ustedes a tener claro qué debemos de hacer para evitar que vayamos a sufrir el vigente de este mosquito la proliferación de este mosquito por ello les pido de favor mis niños esto es muy serio y se puede volver más serio si ustedes no nos ayudan y si ustedes nos ayudan pues van a ser los héroes de esta película porque ustedes van a estar salvando a sus familias yo espero que nos puedan ayudar y agradecerle también a los que nos haya dado la oportunidad de poder iniciar esta gran cruzada aquí en esta escuela agradecerle también la disposición a la escuela de la salvadora de la salvadora para que algún día ustedes van a querer ser enfermeras van a poder estudiar ahí con ellos y van a poder también formar parte de este gran equipo que hoy tiene la única visión de evitar que todos nosotros nos veamos afectados por el piquete de este mosquito dejo el uso de la palabra al doctor Carlos Mondragón que es nuestro director de salud y él es el que está encabezando toda esta gran visión que le acaba de comentar el presidente municipal y agradecerle a mi director de educación como siempre la disposición y pues que tenga una muy buena relación con todas y cada una de las escuelas que es lo que nos permite desarrollar este gran programa esta gran misión que nos ha encomendado el presidente muchas gracias y de antemano les digo de niños gracias a ustedes por el apoyo gracias profesores por la disposición y gracias señor director por permitirnos hoy iniciar aquí empezar en los tobillos las rodillas la cadera la espalda y la cabeza sube la temperatura por arriba de 38 grados centígrados les duele la cabeza van a tener náuseas en cansación de vómito y hasta vómito también les duele todo el cuerpo sienten cansancio sienten fatiga no tienen ganas de hacer nada y de pronto nos empiezan a salir unas mochitas en su cuerpo que llamamos nosotros medicina la temperatura y la fatiga y el dolor de hueso ya los indisponen ya ya quieren que lo lleven al doctor yo les recomiendo que no se oscomediquen que no que no tomen cualquier medicamento de preferencia que sus papás lo lleven al doctor al médico para que ya el médico decida que tipo de medicina desvada las medidas preventivas cada quien en su casa ya tenga en mente que debemos eliminar todo objeto que pueda acumular agua desde los floreros desde las finas los tambos las pilas de agua las pilas las vamos a tapar les van a decir a sus papás que utilicen un mano un ure o una loma para poder tapar la pila o el campo de agua posteriormente ya el departamento de rectores dice el director del panorismo les va a ir repartiendo unas pastillitas o unas bolsitas con una velita que le llamamos abate debemos de medir su depósito de agua para calcular cuanto abate les vamos a dar y posteriormente también nosotros les vamos a hacer llegar unas autistas que esa información se la van a llevar a sus papás y al otro día nos lo van a traer esa es con la finalidad de que también sus papás se enteren de las medidas preventivas en sus hogares en sus casas de como nos vamos a proteger contra el santuro que transmite el dengue y el chikungunya pues bueno a grosso modo esta información ojalá que haya sido de provecho y esperamos que nos sigan apoyando en la participación de la promoción de medidas preventivas para evitar el dengue y la enfermedad de chikungunya muchas gracias ¡Vamos a salud! ¡Nos de cuarto año! ¡A la primera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!